¿Qué es el Indio Solari? Desde las distintas pantallas. Y ahora, si hacemos una cuenta bien básica, lo vamos a multiplicar por la cantidad de asistentes al espectáculo. Y ahí entonces, lo tenemos que hacer la cuenta, multiplicar 800 por 200.000. Después vamos a poder seguir avanzando y vamos a encontrar que si lo pasamos a dólares, la cifra supera los 10 millones de dólares, 160 millones de pesos en una noche. Un show de este estilo demanda una inversión en seguridad cercana al millón de dólares, incluyendo bomberos y rescatistas de Cruz Roja. Hemos visto hasta acá cómo se va multiplicando exponencialmente la ganancia. Otro millón es destinado para cubrir los costos de sonido, iluminación y logística, por lo que significó una inversión de 2 millones de dólares. Pagando el 12% de Salaix, los derechos, los impuestos. Al finalizar el show, el Indio embolsaría cerca de 7 millones de dólares. El Indio embolsaría cerca de 7 millones de dólares.